Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener la tercera clase, ¿cierto? Hoy terminamos lo que sería el seminario de inglés instrumental, ¿sí? Les voy a compartir por acá la presentación. Bien, sí. Entonces hoy empezamos lo que es la tercera clase, ¿sí? Y la última de lo que será en inglés instrumental conmigo, Mr. Kender Meneses. Hemos visto diferentes temas en cada clase. Hemos visto desde cómo empezar a conversar con alguien hasta cómo identificar un texto, cómo escribir. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema, ¿sí? Que sería ya directamente sumergirnos en lo que es la lectura, ¿sí? La lectura, su comprensión lectora y los estilos de lectura que tenemos. Bien. Antes de empezar, quiero compartirles esta frase que me parece súper acertada. No solamente ahorita en este curso, que sería lo de inglés instrumental. No solamente en construir un idioma, sino también en cualquier ámbito de que tengamos una meta propuesta nos puede, digamos, motivar y nos puede hacer ver las cosas con una perspectiva mucho más objetiva, ¿sí? Confucio hace muchos años, ¿sí? Nos compartía que Eso no sucede, como les venía diciendo, no sucede solamente en la construcción de un idioma. Sucede en cualquier meta que queramos cumplir. No basta solamente con ir súper rápido y viendo las cosas, sino que tenemos que ir paso a paso, ¿sí? Tenemos que ir poco a poco. Lo mismo sucede con el inglés. No importa qué tan lento vayamos mientras no nos detengamos. Eso es lo más importante. Ser constantes. También tener un compromiso en lo que hacemos. Y, por supuesto, pues la excelencia de hacer las cosas de la mejor manera, ¿ok? Entonces, nada, se las comparto. No es necesario, digo, no importa cuán lento vayamos, cuánto, perdón. No importa cuán lento vayamos mientras no nos detengamos en esa meta que queramos lograr. Bien. Ahora sí, vamos a empezar hablando de un review de las actividades. Creo que ustedes ya tuvieron que haber recibido lo que es el feedback de la primera actividad de la opinión y también de lo que es su personal introduction. Ya pude verlos, ya las pude calificar. Hay algunas personas que todavía no lo han entregado. Sin embargo, pues tienen un poquito de chance en lo que es la entrega de estas actividades. Lo que sí es que tienen que tener cuenta de que ya el puntaje de bueno de entrega, thank you, ya lo que es la calificación de puntualidad, pues sí, no se les será atribuida, puesto que ya hay personas que en las fechas que estaban establecidas, cumplieron de manera excelente lo que es estas actividades. Quisiera preguntarles si tuvieron, o sea, cómo fue este proceso, si tuvieron algún tipo de dificultad, además del foro. Lo del foro fue una dificultad que tuvimos todos, pero no sé, quiero que me cuenten cómo fue el proceso de la creación de, o bueno, la producción de ese texto que ustedes hicieron sobre la importancia del inglés en sus carreras y demás, y cómo se sienten al momento de empezar a expresarse con el inglés. A mí me encantó, porque siempre me ha gustado el inglés, pero ahora verlo desde esta manera, un poco más fuerte, fuerte en el sentido que hablarlo, como estamos en Venezuela, no somos estadounidenses, estadounidenses, y, pero me gusta bastante, profe, tanto ir traduciendo lo que era en la carrera, la opinión de la carrera, y también cuando se hizo el video, en la última parte, sí tuve que ver un poco lo que había escrito, porque se me hizo un poco difícil. Pero, como usted dice, no importa qué tan lento vaya, y a lo importante es continuar con el aprendizaje del inglés. Muy bien, gracias Lisset. Bueno, es que de esto se trata este curso. Necesito que veamos y les reconozcamos lo que son las herramientas, lo que son, digamos, también los métodos de poder empezar a usar todo esto, y lo apliquemos. No solamente que lo reconozcamos, lo sepamos, tenemos que empezar a usarlos, tenemos que empezar a escribir, tenemos que empezar a grabarnos a nosotros mismos, producir ya sea el speaking o el writing, de esta manera podemos ver qué también lo podemos hacer, qué tan difícil, que también durante el proceso, qué tan fácil se nos va haciendo cada vez más, pero necesitamos ya empezar a usar esa información que tenemos. La información la tenemos, la hemos visto antes, hablábamos de la globalización, de que es súper importante, el inglés está en todos lados. Pero ahora lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que actuar. Yo entiendo que haya sido un poco, digamos, empujadito, por así decirlo, pero es que tenemos que, de la misma manera, pues, como vemos, entendemos, reconocemos y lo analizamos, producirlo. No todo es recognition, tenemos que trabajar en el production. Ok, me gustaría escuchar ahora a Marisol, adelante. Sí, buenas tardes, profesor. Bien, a mí me ha encantado, y me pareció también muy importante hacer todo este intento, tratar de fraguar en 300 palabras todo lo que significa para mí, como profesional, el inglés. Y ha sido un reto, y a veces uno escucha a alguien y dice, no, pero el oro viejo no aprende a hablar, ¿no? Porque hay gente que desanima, gente que no son motivadoras, pero yo siempre he tenido en mi agenda de vida la necesidad de, si bien no a un nivel de ser una traductora, pero por lo menos para que me sirva para mi desenvolvimiento. A mí me encanta el turismo, a mí me encanta viajar, y a veces me he sentido limitada haciendo mis viajes. Muchas veces los guías, todos lo dicen en inglés. Es el único idioma que ellos aplican. Así hayan italianos, franceses, españoles, ellos hablan en inglés. Entonces uno ve que las ventajas van mucho más allá, no solo en lo académico, en lo profesional, sino también en el día a día. Y de verdad para mí es un reto. Creo que me encantó que haya solicitado la tarea de las 300 palabras, porque es como, bueno, sí o sí. O vas a hacerlo o no vas a hacerlo. Eso es un reto. Y yo le comenté en esas 300 palabras que desde el punto de vista de salud mental y de habilidad mental, intentar aprender inglés también, a cualquier edad es importante, pero a mi edad también. Porque eso, yo digo, le digo a mis alumnos, nos alejamos del Alzheimer, porque estamos activos, estamos pendientes de otro idioma y eso estimula, sin discusión, las neuronas. Eso está demostrado, ¿no? Tener ese reto de aprender cosas diferentes. Y en relación al video, pues lo disfruté mucho. Lo disfruté. Habían tantas cosas que quería decir, pero sé que hay un tiempo prudencial. Y finalmente decirle que cuando usted dice tenemos unas herramientas, sí, nos falta que ejecutarlo. Y yo también pienso, y usted lo sabe que es así, el repetir. El repetir es impresionante como ayuda mucho en esto, ¿no? A cualquier nivel. Repetir, repetir, repetir. Sí, bueno, el desarrollo del idioma, como usted bien lo dice, nos ayuda a ejercitar todo lo que es la cognición, ¿sí? Eso es buenísimo. No solamente sucede con el inglés, pero en este caso, pues sí nos enfocamos allí. Y también me parecía vital que ustedes reconocieran, o sea, antes de empezar, reconozcamos por qué estamos acá, por qué será que esta asignatura es tan importante ahorita en nuestra meta de doctoral, ¿sí? Tenemos que reconocerlo primero para ya luego pasar a lo que es el compromiso. Esa es toda la idea de esta, bueno, de al menos esa actividad, ¿sí? Que veamos el compromiso y de esta manera podamos identificar con qué herramientas yo puedo empezar a trabajar para construir lo que es el idioma. Lo importante es que poco a poco vayamos construyendo el idioma y para eso tenemos este espacio. Y bueno, nada, no sé si quiere alguien acotar algo o continuamos ya que son las 4 y 40. Sí, yo creo que es bueno continuar ya que estamos cronometrados, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Ahorita tenemos dos actividades en el aula virtual, ya están habilitadas, sí, bueno, se habilitan el día de mañana pero ya están allí. ¿qué pasa con estas dos actividades? Una consta de un 30% y la otra de un 20%. Si sumamos todas estas actividades nos van a dar un total de 100% en la calificación de lo que es este seminario en este proceso doctoral, ¿sí? Ya allí en cada espacio pues está indicado las recomendaciones, está sobre qué va a tratar, uno va a ser meramente de comprensión lectora de production, ¿sí? Lo que les decía tenemos que producir una, tenemos que producir lo mismo que comprendimos de otra, de manera escrita pero también tenemos la parte de comprensión lectora de recognition o de reconocimiento, es decir, vamos a presentar una pequeña prueba que se va a basar sobre la lectura que empleamos que se llama effective collaboration, ¿sí? Colaboración efectiva, esto nos habla de consejos para, pues bueno, desempeñarnos muchísimo mejor ya sea en la colaboración, puede ser en cualquier ámbito de trabajo, puede ser en una institución, puede ser en una empresa, en una ONG, en cualquier sitio, en todos lados pues tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? no solamente somos nosotros, entonces pues estos tips además de ayudarnos con lo que es nuestro crecimiento del idioma también nos va a ayudar a identificar esas cositas que quizás estamos haciendo mal o esas cositas que podemos hacer un poquito mejor, ¿sí? Para eso, today let's talk about reading, hoy vamos a hablar plenamente y bueno, en general de lo que es la lectura, ¿sí? Reading, what is reading? Decimos que reading is the development o bueno, the development of reading skills plays a big role in learning English. La lectura, sí, en general el desarrollo de estas habilidades de lectura juegan un papel principal o bueno, enorme en lo que es el aprendizaje del idioma inglés. ¿Por qué es tan importante el reading? Vamos a ver, increases your vocabulary. Esta es la primera de todas. Con la lectura podemos incrementar el vocabulario, podemos saber palabras nuevas, podemos empezar a tomar nota, podemos indagar su significado, podemos encontrar ese equivalente del idioma que nosotros ya hablamos. Por eso, es tan importante leer. Entre yo más lea, más palabras voy a conocer. Luego tenemos raises self-esteem. Ok, yo adquiero vocabulario, yo adquiero oraciones, yo adquiero contexto, demás. Al momento en el que yo ya he adquirido toda esa información, yo ya puedo luego producirla, yo ya puedo empezar a utilizarla, yo ya la puedo empezar a manejar y eso va a hacer que a mí se me eleve el autoestima, ¿sí? Acá dice raises self-esteem. ¿Por qué? Porque obviamente uno en el proceso va viendo mejoría, va viendo, digamos, puntos de atención, puntos a mejorar. Entonces, todo esto va a ayudar a que nuestra autoestima y nuestra fluidez incremente al momento de comunicarnos, ¿sí? O en este caso de empezar a leer. Otra importancia es build good communication skills. Al igual que las anteriores, al yo adquirir pues maneras de expresarme muchísimo mejor, puedo mejorar lo que son mis habilidades comunicativas. Yo puedo empezar a utilizar esas mismas palabras, esas mismas oraciones y comunicarme con alguien. Lo puedo escribir, lo puedo pronunciar, puedo hacer muchísimas cosas luego de leer. Y finalmente, straightens the human brain, lo que veníamos hablando en el activity review, que es que reforzamos el cerebro, ¿sí? reforzamos o bueno, ejercitamos lo que es las habilidades cognitivas, ¿sí? Y de esta manera podemos luchar con cualquier dificultad que tengamos, puede ser que en español tengamos dificultades cognitivas para expresarnos de cierta forma, ya al momento de no solamente trabajar en un solo idioma, sino en dos, en cómo decodificar, en cómo producir y demás, estamos ejercitando y estamos luchando contra esas enfermedades, digamos, degenerativas que tarde o temprano pueden llegar, ¿sí? No importa nuestra situación, en algún momento, pues con la edad podemos llegar a deteriorarnos cualquier parte del cuerpo. Eso es algo científicamente comprobado. Entonces, la importancia de la lectura es que, bueno, juega un rol enorme en lo que es la construcción o en lo que es el aprendizaje del inglés, ¿sí? Por eso hoy vamos a enfocarnos plenamente en lo que es la lectura y sus problemas. Basic Reading Styles. Hoy vamos a hablar entonces de los estilos de lectura básicos para que podamos comprender o para que empecemos a leer en el idioma inglés, ¿sí? Tenemos lo que es el skimming, y el skimming que son dos estilos de lectura muy parecidos y se van a basar en una lectura mucho más corta. Se van a basar en una lectura mucho, digamos, que no requiere tanto tiempo y que se enfoca en cosas muy específicas como el skimming o en cosas muy generales como es el skin. Luego tenemos algo, digamos, mucho más extenso y que requiere mucho más mucho más compromiso al momento de leer que sería el intensive reading, ¿sí? Que sería la lectura intensiva y luego tenemos el extensive reading que de igual manera me sirve para las lecturas que son más extensas pero se enfoca más en digamos el desarrollo de las habilidades como la fluidez en lo que es la rapidez también de leer y en la comprensión lectura. Pero bueno, nada, sin más que decir acá, vamos a empezar con la primera de ellas, el estilo de lectura skimming. Vamos a ver un poco de qué habla este estilo de lectura, ¿sí? Vamos a traducirlo, ¿sí? Decimos que el estilo de lectura skimming es usado para juntar, ¿sí? Vamos a juntar la información más esencial o las ideas principales. ¿Cómo hago yo el skimming? Bueno, yo lo hago leyendo sobre el texto rápidamente, no necesito ni siquiera enfocarme en aprenderme todas las letras, ¿sí? O sea, en entender todas las palabras, no, no es necesario. Yo hago skimming leyendo sobre el texto buscando por información que sea de significado, es decir, con el skimming solamente nos vamos a enfocar en lo que son las ideas principales de un texto y la información significativa de todo el texto. No nos vamos a enfocar, como les decía, en entender palabra por palabra y no nos vamos a enfocar tampoco en leer absolutamente todas las palabras del texto. Como lo dice acá, so, understanding each word is not really an important issue when skimming, entender cada palabra no es realmente importante cuando hacemos skimming, solamente vamos a buscar información esencial o ideas principales. Veamos some situations when we use the skimming style, ¿sí? Algunas situaciones en las cuales usamos el estilo de skimming para leer son when reading a newspaper or a magazine and identify the content you would like to read. Es decir, cuando leemos un periódico o cuando leemos una revista, ¿qué hacemos normalmente? Hay personas que sí, de hecho, sí se dedican a leer artículo por artículo, pero normalmente las personas se van a ese artículo que más les interesa, ¿sí? Vamos a leer, vamos a identificar, no sé, contenido importante para ti o la idea principal de un artículo que hacemos en un periódico, leemos rápidamente por encima palabras claves, cuando llegamos a una palabra clave que nos llama la atención o un tema que nos gusta, nos detenemos ahí y lo leemos completo, ¿verdad? En ese tipo de situaciones usamos lo que es el skimming para buscar el contenido que realmente queremos leer, eso se llama skimming, puede ser que lo hagamos con naturalidad en nuestra rutina diaria, pero ahora le estamos dando el nombre, de hecho es muy común, también otra situación es when you want to obtain the main idea of the text, cuando queremos obtener la idea principal de un texto, ¿sí? No simplemente queremos leerlo todo, sino necesito, no sé, tenemos cinco artículos y necesito la idea principal de cada uno en cinco minutos, tengo un minuto para leer cada artículo y descifrar así cuál es la idea principal de cada uno, nuevamente, yo busco mi artículo, ¿qué voy a buscar? Primero el título, ¿cuál será la idea principal? Si no la tengo ahí, el primer párrafo o la primera oración del texto, si todavía no tengo la idea principal allí, ¿qué hago yo? Buscar palabras claves, leer rápidamente sobre el texto para buscar la idea principal o información que me ayude a entender de qué trata de manera general lo que es este texto, ¿sí? Otra situación es when you want to understand general information of content, cuando queremos entender información general de un contenido, ¿sí? Lo que les decía, el ejemplo de cinco artículos en cinco minutos, tengo que leer rápidamente en busca de lo que es la información general, para eso tengo que buscar palabras claves, entonces, skimming es una lectura rápida, es una lectura que no requiere leer absolutamente todo el texto ni entender todas las palabras, sino buscar la idea principal, entender de qué trata ese contenido y buscar palabras claves, así de simple, empleamos ese estilo de lectura cuando tenemos poco tiempo y cuando tenemos que hacer un trabajo digamos, no tan profundo y que sea rápido. Vamos a ver este ejemplo, o bueno, vamos a ponernos en práctica el skimming acá, tenemos este artículo, tenemos que primero, antes de leer un artículo, ver los elementos que nos dan, podemos ver el título, podemos ver que este tiene una imagen, podemos ver que tiene una fecha, una hora de publicación, qué más puedo ver acá, veo palabras en negrita, sí, esto debe ser palabras claves, primero yo analizo qué tengo enfrente, sí, entonces bueno, ya veo que tengo varios, varios factores que me pueden ayudar a entender la idea principal, ¿qué hago yo? entonces me enfoco, el título sería Israel's New Law, la nueva ley de Israel, ya tengo una idea, sí, estamos hablando de Israel y estamos hablando de leyes, si nos vamos a la imagen, también nos ayuda y nos corrobora de que el título me está hablando de qué, de Israel, tenemos la bandera atrás y tenemos diferentes emojury, sí, tenemos diferentes imágenes o herramientas o digamos diferentes utensilios que ya me están expresando que estamos hablando de leyes, sí, derecho, entonces, la nueva ley de Israel, ya tengo la idea principal, digamos, que es que Israel tiene una nueva ley, pero yo necesito saber más, ¿qué hago? ya tengo el título, ¿qué hago ahora? necesito leer al menos la primera oración del texto para ver si allí me dan más información sobre la idea principal, acá ya está identificado de que allí está la primera, la idea principal, sí, en el primer, la primera oración dice, Israel's Parliament approved new laws which will reduce the power of the Supreme Court, ¿qué nos dice? ya sabemos que Israel aprobó una nueva ley, ¿de qué trata esa ley? porque es noticia, nos dice, nuevas leyes las cuales reducirán el poder de la Suprema Corte, con solamente leer el título y la primera oración del texto, ya tengo, ya hice un esquimín, digamos, satisfactorio, que es buscar la idea principal, ¿sí? ya sé que el texto se trata de una nueva ley que va a reducir el poder de la Suprema Corte, es decir, va a tener más, más poder, este, digamos, lo que es el ministerio, ¿ok? ¿qué pasa? si yo quiero saber un poco más sobre este artículo, ya me puedo enfocar ahora en leer simplemente la primera oración de cada párrafo, vamos a resaltarlo acá, y recordemos que también tenemos palabras claves en negrita, ¿sí? sin necesidad de yo, si se dan cuenta, leer todo el párrafo, de todos los párrafos, perdón, yo puedo encontrar más información, dice, nada más con la palabra unreasonable, me estoy dando cuenta de que puede ser irrazonable de que la nueva ley de Israel le quite más poder a la Suprema Corte, si voy al segundo párrafo, dice, people worry that corruption, ya me está diciendo todo, a la gente le preocupa que haya corrupción, ¿sí? entonces, la nueva ley de Israel reduce poder a la Suprema Corte, alguna gente piensa que es irrazonable, porque les preocupa la corrupción que puede hacer por el abuso de poder, ¿sí? Leí todo el texto, no lo tuve que leer todo, busqué la idea principal, busqué palabras claves y demás, usando imágenes, el título Palabras en negrita, ella ha hecho un skimming totalmente satisfactorio, ¿sí? He entendido hasta ahora lo que sería el estilo de lectura skimming. Sí, me parece muy bien. Ok, bien, esto solamente lo hacemos cuando, les repito, cuando tenemos poco tiempo, cuando necesitamos analizar el texto, cuando necesitamos la idea principal solamente, ¿sí? Eso se llama skimming, leer sobre el texto para encontrar la idea principal o información esencial sobre el texto. Ahora bien, pasemos a scanning, este estilo de lectura al igual que el skimming lo usamos cuando tenemos poco tiempo para solventar una, digamos, una asignación o un tema que requiere que nosotros solucionemos rápidamente, ¿sí? Usamos el scanning, o bueno, scanning, it's used to find details immersed in the text, ¿sí? El scanning es usado para encontrar detalles que están inmersos en el texto, a diferencia del skimming que buscamos idea principal, acá estamos buscando detalles. It's done by running your eyes over the text looking for specific information. Entonces, ¿cómo hacemos scanning? Lo hacemos leyendo rápidamente sobre el texto, buscando en este caso información específica. Eso es lo que la diferencia del skimming, ¿sí? En este caso vamos a buscar detalles inmersos, vamos a buscar información específica y it is used for looking for details rather than absorbing all the content. Lo usamos para encontrar detalles en vez de absorber todo el contenido. No necesito saber la idea principal, no necesito es importante claro, pero no lo necesito, ¿sí? No necesito saber de qué trata todo el texto tampoco, simplemente voy a buscar detalles en una lectura. So it's okay not to understand some phrases or words encountering the text. Está bien no entender frases o palabras encontradas en el texto. Es decir, yo solamente me voy a enfocar en buscar información específica en este texto. Un ejemplo que les puedo poner acá es que supongamos que estamos en una evaluación de comprensión lectora, ¿sí? Tengo un texto que tengo que analizar para luego responder un cuestionario. Me están preguntando sobre fechas específicas, ¿sí? Tengo que responder fechas específicas y solamente me quedan tres minutos para responder. yo fácilmente hago aplico scanning style, ¿sí? Aplico un scanning leo sobre el texto buscando fechas busco fechas rápidamente una vez que encuentre la fecha pues se requiere que lea toda la oración para entender de qué hablan en esa fecha y de esta manera yo puedo hacer un scanning para conseguir lo que es una fecha en específica. yo puedo conseguir también edades yo puedo conseguir no sé que necesite buscar profesiones en un texto busco profesiones etcétera de por sí es información específica para eso empleamos el scanning ¿sí? Algunas situaciones cuando usamos el estilo scanning son when you look for specific details in your contact list eso es algo que hacemos diariamente ¿sí? supongamos que necesitamos llamar a alguien tengo que buscar en mi lista de contactos o en tal caso en mi agenda un número de teléfono específico para esa persona que necesito ¿qué hago yo? yo no voy a abrir mi lista de contactos y leer contacto por contacto ¿no? sería o sea requiere mucho tiempo sería muy tedioso ¿qué hago yo? yo fácilmente hago un scanning eso es algo que yo hago con naturalidad en mi día a día hago un scanning en mi lista de contactos quiero buscar a pedro pérez ¿sí? busco por la letra p ¿sí? letra clave y allí busco la información específica o en la agenda ¿sí? busco por la p y ya consigo mi contacto también aplicamos lo que es el estilo scanning when you search on the internet eso lo hacemos básicamente todos los días ¿sí? cuando tenemos que investigar sobre un tema en internet buscamos palabras claves le damos buscar y luego tenemos que encontrar entre muchísimos resultados cuál es el que nos sirve para eso aplicamos también el scanning buscando palabras claves leyendo muy por encima sobre muchísima información para escoger cuál es el tema que a mí me va a servir para mi investigación finalmente tenemos when you check your daily schedule ¿sí? cuando revisas tu agenda diaria necesitamos por ejemplo saber qué voy a hacer a las 4 pm tengo algún compromiso que se me haya olvidado yo simplemente hago un scanning en mi agenda 4 pm y ahí ya tengo la información eso es un scanning lo usamos para leer sobre el específica ¿ok? no idea principal no información general sino una información específica veamos este caso tenemos otro artículo ¿sí? apliquemos lo mismo tenemos un título tenemos una imagen fecha palabras en negrita información con solo leer el título acá dice southern europe on fire europa del sur está en fuego por lo que veo en la imagen son incendios forestales voy a pasar al texto dice wildfires de primero incendios forestales entonces estoy bien leamos más a fondo dice wildfires are in the mediterranean countries at least forty people die los incendios forestales son en nueve países mediterráneos al menos 40 personas murieron lamentablemente estos son artículos reales ¿sí? ya tenemos una idea de que vamos a leer pero en este caso supongamos que necesito encontrar los países que este artículo me especifica que están sufriendo de incendios forestales voy a hacer un escane rápidamente ¿sí? les invito a que hagan un escane rápidamente vamos a encontrar los países del mediterráneo del sur de Europa que están sufriendo incendios forestales vamos a leer rápido por encima países tenemos Algeria tengo un país ya Algeria Tunisia tengo dos países ahora Tunisia also has wildfires Sicily Calabria y Italy ¿qué sucede? acá tengo dos nombres Sicily Calabria y Italy es decir estas son ciudades de Italia es decir no me sirven me sirve solamente Italy there are many wildfires because I don't have weather Turkey Croatia Syria Gran Canaria esto sería España ¿sí? Gran Canaria another fire is in the natural part Lisbon Portugal scientists y no tengo más países fácilmente hice un scanning no leí absolutamente todo el texto y encontré la información que necesitaba para poder continuar con mi actividad ¿sí? Entendido hasta ahora de qué trata scanning ¿cierto? entonces ya pasamos de lo más fácil que tenemos el skimming y el scanning son estilos de lectura que podemos emplear de acuerdo a las necesidades que tengamos ¿sí? y de esta manera vamos a poder digamos manejar lo que son al menos dos estilos de lectura básicos con los que podamos empezar a construir nuestro idioma ahora bien tenemos intensive reading eso es un estilo de lectura que requiere requiere más compromiso requiere que le damos más a fondo requiere que le pongamos digamos un poquito más de empeño porque en este caso el intensive reading se usa más que nada para analizar textos ok vamos a leer un poco más acá que nos indica dice intensive reading it's used for close reading text analysis since it involves reading a text carefully and deeply se usa para leer mucho más a fondo un análisis de un texto puesto que este digamos envuelve que sea un texto de lectura que requiera que leamos mucho más con mucho más cuidado y con mucha más profundidad it is important to understand each word in the text es importante entender cada palabra en el texto a diferencia de los anteriores el intensive reading requiere que absolutamente todas las palabras las entendamos it is used to learn from a chosen reading material se usa para aprender desde un material de lectura digamos que ya fue asignado que ya fue elegido en este caso bueno el intensive reading es un estilo de lectura mucho más serio se usa más que nada para propósitos académicos y puede ser que un diccionario sea necesario para que nosotros podamos entender es decir si tenemos enfrente nosotros un texto académico que yo tengo que hacer un análisis que yo tengo que en tal caso hacer una investigación a base de este antecedente si yo tengo que aplicar en este caso el intensive reading yo tengo que también tener herramientas como un diccionario como un traductor para poder entender todas las palabras del texto qué pasa si no tengo las herramientas conmigo se nos hace más difícil puede que nos lleguemos a frustrar puede que nos lleguemos a digamos a saturar por tantas palabras que no conocemos y normalmente por este tipo de cosas es que llegamos a abandonar lo que es la comprensión lectora en otro idioma entonces en el caso de nosotros que estamos haciendo un seminario de inglés instrumental aplicamos más que nada lo que es el intensive reading para poder entender a mayor cabalidad lo que nos quiere decir el texto ya sería propósitos académicos ya sería utilizar lo que son las herramientas ya sería como empezar a aplicar lo que son estrategias de resumen estrategias de digamos creación de mapas mentales etc veamos algunos ejemplos entonces o algunas situaciones en las que usamos el estilo de lectura intensiva el primero de ellos es cuando leemos un artículo de una revista académica normalmente allí para entender el contexto y entender absolutamente todo lo que el autor me está expresando como es una revista académica yo necesito entender cada una de las palabras y necesito aplicar un estilo de lectura intensivo cuando lees una crítica de un libro también necesito entender todo el contexto y el vocabulario del cual están utilizando normalmente utilizan vocabulario técnico de acuerdo al background o de acuerdo a digamos a la profesión en la que se enfoca este texto voy a necesitar también un diccionario o un traductor when you do research work for a tesis cuando haces trabajo de investigación para una tesis también es necesario que yo utilice el estilo de lectura intensivo es decir cuando estás siendo cuestionado sobre una lectura también es necesario que yo entiende cada una de las palabras y el contexto que se está expresando en esta lectura acá voy a retomar a lo que decíamos en la en la diapositiva anterior que dice que se enfoca en un texto que ya fue escogido en un texto que ya es propuesto es decir en propósitos académicos normalmente nos facilitan lo que es esta información y de esta manera pues yo lo puedo analizar normalmente utilizamos intensive style cuando leemos contenido que es escogido cuando es contenido digamos más técnico o más académico entonces diferencias de este con el anterior este es mucho más serio este requiere de que leamos todo si de que leamos todo el contenido y requiere de que hagamos un análisis de este texto veamos ahora entonces el extensive reading a diferencia del intensive reading este es mucho más relajado si bien nos sirve para leer textos que son más largos textos que son más extensos de hecho el estilo se llama sensitive reading este estilo es mucho más relajado es mucho más tranquilo nos sirve más bien para mejorar lo que son las habilidades de lectura como lo que es la rapidez la fluidez el vocabulario adquirido demás bueno vamos a ver entonces de qué habla un poquito más acá el extensive reading it's used to gather general knowledge and not specifically study a text es decir para recaudar o juntar conocimiento general y no específicamente para estudiar un texto es muy diferente al intensive por esto es como más para cultura general podemos verlo así sí it is generally used for entertainment purposes es generalmente usado para propósitos de entretenimiento sí para ocio cuando yo quiero leer un libro yo normalmente leo no para analizarlo como tal sino para obtener cultura general o conocimiento general sobre lo que se trata este libro sí es decir nos permite incrementar lo que es la fluidez y la rapidez en la lectura normalmente cuando leemos de manera extensiva es por placer por lo tanto pues no importa si leemos más lento con más cuidado simplemente yo leo mejoro mis habilidades de lectura en cuanto a la rapidez verdad yo puedo leer menos 20 páginas en no sé en dos horas etcétera así yo estoy mejorando lo que es mi fluidez es un estilo de lectura mucho más divertido y es más que nada usado para placer no es necesario que sea académico y lo usamos más que nada para desarrollar lo que son las habilidades de lectura en general veamos algunas situaciones para el extensive reading style when you read a long text or a book es decir cuando leemos un libro que es largo o cuando leemos un texto que también es extenso normalmente nosotros usamos el extensive style para obtener digamos conocimiento general when you focus on a general understanding of a book igualmente conocimiento general cuando necesitamos entender un libro normalmente cuando leemos un libro queremos entenderlo si más no es estudiarlo si queremos entenderlo para después decir de manera crítica si es bueno si es de mi interés etcétera when you focus on the quantity of reading instead of quality yo creo que esta es una de las mayores diferencias entre el intensive reading y el extensive reading decimos que el intensive reading como es más académico necesita que esté más enfocado nos enfocamos en calidad como tal perdón nos enfocamos en la calidad mientras que con el extensive reading este que estamos hablando de para propósitos de entretenimiento nos enfocamos más que nada en cantidad entre más yo leo sé que estoy mejorando en mi fluidez en mi rapidez y en adquisición de vocabulario de por sí esa es como la mayor el mayor contraste que podamos tener entre el intensive y el extensive reading partiendo de acá can you give me a contrast between intensive and extensive reading me gustaría que ustedes me dijeran al menos una diferencia entre el intensive y el extensive reading no necesariamente en cuanto a lo que acabo de aplicar bueno profesor para mí me parece muy claro que el instituto y es fundamentalmente con fines académicos donde yo debo hacer una lectura correcta no puedo saltarme frases palabras claves porque si yo estoy por ejemplo usando una revista científica para investigar si yo no hago o no tengo un conocimiento pleno puedo saltarme frases clave y no me sirve a lo mejor para creo yo que no me sirve para mi investigación y resulta que sí entiendo veo que hay como una formalidad debo estar con mi diccionario debo apreciar palabra por palabra contrario de lo que ocurrieron con los dos primeros voy a tomar en cuenta palabras claves y detalles pero no requiero saber todo el texto en cambio en el intensive reading evidentemente ¿no? sí claro bueno no sé si y en cuanto al extensive reading usted ha dicho algo fundamental no es que no quiera calidad pero si quiero cantidad entonces si quiero aprender más palabras a lo mejor ya tendré que perfeccionar la pronunciación pero guau ya aprendí tantas ya metí tantas hoy entonces me pareció interesante que focalizara usted en esta diferencia sí claro bueno muchas gracias Marisol por su corte de por sí el contraste principal entre intensive y extensive son los propósitos el intensive va a ser siempre para propósitos académicos y el extensive reading va a ser para propósitos de entretenimiento ¿sí? más para lo que sería mejorar como no solamente en cuanto al idioma sino también como como persona ¿sí? bueno yo adquirir digamos cultura general conocimientos y demás pues yo puedo saber mucho más yo me puedo desenvolver mucho más en cualquier ámbito que claro que está alineado con respecto a lo que leí pero de por sí estos son los contrastes si se dan cuenta pues bueno estos son los cuatro estilos de lectura básicos ¿por qué los traigo el día de hoy? yo entiendo que estamos empezando a leer en inglés ¿sí? muchas veces nos podemos llegar a frustrar nos podemos llegar a saturar de información de palabras nuevas ¿qué sucede? ¿cuál es mi recomendación? antes de yo empezar a leer un texto que digamos yo no sé puede ser que un texto corto un texto largo yo tengo que identificar qué es lo que tengo que hacer para poder luego aplicar un estilo de lectura ¿sí? puede que está bien yo estoy en este caso pues viendo un seminario pero supongamos que voy a tener una prueba en específico de una lectura en el cual me preguntan cosas específicas ¿sí? en ese caso yo tengo que aplicar por supuesto si tengo poco tiempo el scanning yo necesito leer sobre el texto para yo poder responder esas preguntas que a mí me están que me están requiriendo de manera rápida suponiendo que digamos tenemos poco tiempo para contestar entonces yo viendo esa situación y entendiendo los estilos de lectura ¿cuál es mi prioridad? hacer la que más me sirve en ese caso me sirve más el scanning supongamos que tengo que leer un texto de bueno no importa un texto tengo que leer un texto en el cual me están preguntando qué sucedió en el año 1823 cuando no sé algo con respecto al contexto ¿qué hago yo? yo hago un scanning rápidamente por el texto y busco específicamente la fecha que me están preguntando para yo poder responder ¿qué pasa? si yo necesito en tal caso ya hacer un análisis ya hacer un summary para una investigación digamos de una tesis y demás yo tengo que identificar que es necesario para mí aplicar el estilo de lectura intensive para leer los antecedentes para yo leer los otros aportes o sea yo ya identificando qué tipos de qué estilos de lectura hay cómo los empleo y qué voy a trabajar al momento de aplicar la lectura o bueno la comprensión lectora en inglés a mí se me facilita mucho más cómo me voy a desenvolver al momento de leer el texto si yo entiendo que me toca o bueno que tengo que hacer un intensive reading ¿qué voy a hacer yo? me voy a acompañar de las herramientas que a mí me va a facilitar el desempeño de mi lectura ¿sí? el desempeño de mi comprensión lectora si yo entiendo que yo necesito un blog de notas para tomar digamos palabras claves yo las escribo si no las entiendo yo las traduzco y directamente yo me estoy conectando con lo que es la construcción del idioma ¿sí? yo voy a recortar lo que escribí o bueno eso me va a ayudar a poco a poco ir trabajando en lo que es la construcción del idioma mi recomendación es que bueno identifiquemos sepamos en qué circunstancias aplicar cada estilo de lectura también aplicar cada herramienta y de esta manera se nos va a hacer mucho más fácil lo que es la comprensión lectora por lo menos en el idioma inglés ¿sí? bien ya visto esto ya analizamos los estilos de lectura cuándo me sirve me parece importante que empecemos a hablar ahora de los problemas más comunes en el aprendizaje de de un idioma ¿sí? en cuanto a la lectura en el aprendizaje de un idioma sabemos que al principio se nos complica mucho ¿qué pasa? ¿seré solo yo? ¿será que hay mucha gente que se complica? ¿pero por qué? ¿cuáles son? ¿cómo puedo yo atacar estas dificultades? yo acá quise como hacer sintetizar estos problemas en estas tres fases ¿sí? entonces most common reading problems when learning a language ¿sí? los problemas más comunes de la lectura cuando estamos leyendo en otro idioma son decoding issues comprehension issues and retention issues el primero es problemas de decodificar ¿sí? es decir cuando asociamos solidos con palabras escritas muchas veces lo que escribimos no se pronuncia tal cual como se escribe esto es un cambio en la fonética las personas se pueden llegar digamos a saturar o se pueden llegar a frustrar cuando intentan pronunciar y dicen pero yo no sé cómo se pronuncia yo no entiendo así se escribe ¿será que lo pronuncio así? eso es un proceso básico en el que tenemos que pasar ¿cuál es mi recomendación acá? usemos lo que es traductores que tengan la opción de dar clic y poder escuchar cómo se pronuncia así podemos empezar a trabajar la fonética ¿sí? entonces un problema muy común no solamente les pasa a ustedes no solamente me pasó a mí nos pasa a todos de hecho todavía me sigue sucediendo tenemos que asociar palabras con sonidos poco a poco e ir construyendo la fonética de cada uno también tenemos de problemas de decodificación las nuevas combinaciones de letras es decir podemos encontrar en el inglés ya que es una ya que no es un idioma romántico o no es una lengua romance podemos encontrar combinaciones de palabras digo de letras que son nuevas para nosotros podemos encontrar por ejemplo veamos acá mismo la P y la H ¿sí? normalmente en español no combinamos la P y la H de esta manera en inglés podemos decir paragraph podemos decir pharmacy podemos decir muchas palabras que combinan letras que no hemos visto antes quizá eso digamos a primera instancia así a primera vista nos puede llegar a confundir y eso también nos puede dificultar un poco lo que es la lectura en el idioma inglés otro problema de lectura más común puede ser los problemas de comprensión digamos que esto es como lo más básico ¿sí? como entender el significado de las palabras o de las frases para eso pues nuevamente les recomiendo para este tipo de problemas que en algún momento lo vamos a llegar a tener usamos las herramientas si sabemos que existen diccionarios y traductores aprovechémoslo también tenemos comprehended text at a sentence and paragraph level sabemos que como principiantes no vamos a comprender un texto a nivel de oraciones o al nivel de palabras está bien que lo podamos entender palabra por palabra entre más palabras sepamos luego vamos a entenderlo a oraciones entre más oraciones entendamos vamos a entender luego a nivel de párrafos es decir vamos escalando vamos construyendo poco a poco luego tenemos los problemas de lectura más comunes en cuanto a problemas de retención como pueden ser la memoria falta de memoria para eso yo les recomiendo para la memoria tomen nota todas las palabras que ustedes no comprendan que ustedes vean muy difíciles o muy largas escríbanla percátense de que estén bien escritas de esta manera vamos a trabajar lo que es el spelling en inglés al deletreo le decimos spelling y es muy importante porque se cometen errores ortográficos entonces para trabajar la retención en cuanto a la buena memoria escriban ok también problemas de retención como el compromiso con lo que tú lees tienes que antes que nada antes de empezar a leer saber qué es lo que vas a leer cuál es el propósito del que tú estás leyendo esto si es por ocio pues simplemente no te comprometes te recomiendo buscar algo que te llame más la atención algo que te interese algo que te requiere ese compromiso si no tenemos compromiso las cosas no van a salir de la mejor manera y finalmente tenemos habilidades cognitivas sabemos que no todos tenemos el mismo nivel de habilidades cognitivas que los demás muchos entendemos de otras formas más fácil que digamos algunas personas unas son más visuales otras son más kinéticas otras son más digo kinestésicas otras son más este etcétera tenemos habilidades cognitivas muy diferentes y esto no quiere decir que por esa razón seamos peores ¿sí? simplemente tenemos que en algunos momentos digamos trabajar un poco más fuerte pero sí se puede lograr tenemos las herramientas tenemos los conocimientos vamos a aplicarlos bueno nada esto en cuanto a los problemas más comunes en cuanto a la lectura en el idioma inglés ¿qué tenemos ahora? tips que podemos aplicar ya sabemos los problemas ¿cómo vamos a solucionar estos problemas? podemos aplicar cualquiera de estos consejos tenemos consejos antes de leer before reading tenemos know your purpose tenemos que conocer el propósito antes de empezar a leer ¿sí? lo que les comentaba hace un momento tengo un texto enfrente ¿para qué lo necesito? ¿para la universidad? o simplemente quiero saber más de esto si yo quiero saber más de esto yo puedo aplicar skimming si yo quiero buscar datos específicos yo aplico el scanning si yo quiero estudiarlo hacer un análisis académico yo aplico el intensive reading y si yo lo quiero hacer por fluidez por velocidad y demás yo aplico el extensive reading ¿sí? entonces yo tengo que conocer mi propósito porque voy a leer en este momento luego tenemos integrate prior knowledge que vamos vamos a integrar conocimiento previo ¿sí? conocimiento previo como que como esto los estilos de lectura conocimiento previo como las herramientas que me pueden servir ya sean para producir un un resumen luego yo puedo aplicar Grammarly que fue la aplicación que les comenté hace una semana ¿sí? todo ese conocimiento que yo ya sé yo lo tengo que aplicar a mi favor si yo ya sé las palabras del discurso en tal caso que hay una palabra que yo no comprendo qué me está haciendo en este caso cómo me está conjugando toda la oración yo aplico yo primero tengo que identificarla qué parte del discurso es y cómo funciona en qué contexto me está hablando acá entonces conocimientos previos tenemos que ser conscientes antes de empezar a trabajar para que se nos facilite más este inicio de lectura también tenemos preview de text ¿sí? con el preview de text básicamente lo que hacemos es analizar el texto antes de empezar a leerlo de lleno como por ejemplo el título nos dice de qué trata si tiene imágenes la fecha palabras claves lo que hacíamos con el skimming en primera instancia ¿sí? vamos a ver de qué se trata si hay algo que me ayude a entender en qué me estoy comprometiendo acá plan to break your reading into manageable chunks es decir planificar distribuir tu proceso de lectura en porciones manejables no es lo mismo leer un texto de 20 páginas en un día que yo me agende digamos en una semana que yo diga esta noche a tal hora antes de dormir yo voy a agendar leer cuatro páginas si mañana yo puedo agendar tres páginas el día siguiente tengo más tiempo cuatro páginas el día siguiente yo tengo menos tiempo dos páginas o una página yo puedo manejar mi horario yo puedo manejar cómo voy a digerir esta información de manera de que si yo sé que me cuesta todavía un poco lo que es la comprensión lectora en inglés yo tengo que usar todas estas herramientas a mi favor para poder manejar la lectura ¿qué puedo hacer yo? puedo leerme cuatro páginas en la noche aplico una estrategia de digamos de resumen hago un resumen escribo aquí las palabras claves y al día siguiente yo a partir de ahí puedo continuar y así yo puedo manejar un texto de 20 páginas en vez de leerlo un día yo lo puedo leer en una semana es mucho más fácil es cuestión de organización consejitos el último antes de leer dice decide whether and how to read from a screen decide cuándo digo decides cómo vas a leer un texto ya sea desde una pantalla o si necesitas aplicar una lectura ya ya digamos en tus manos esto ya va a ser de acuerdo al contexto y las oportunidades de la persona si yo sé que yo estudio de manera virtual yo voy a tener toda esa información en mi computador o en mis en mis devices pero si yo entiendo digamos la lectura mucho más cuando la tengo en mis manos cuando yo puedo leer acá cuando yo puedo subrayar remarcar etcétera pues yo tengo que tomar las previsiones de digamos imprimir ese contenido todo lo que me haga más fácil a mí este proceso yo lo tengo que aplicar entonces consejos antes de empezar a leer estos que les acabo de listar ahora vamos a tener consejos mientras leemos y para después de leer la idea es digamos masterizar todo lo que es la lectura y la comprensión lectora consejos mientras leemos tenemos self monitor es decir monitorearme a mí mismo yo sé que me sirve yo lo tengo conmigo que me va a hacer falta yo lo busco si yo entiendo de esta manera muchísimo mejor pues yo tengo mi texto de esta manera si yo lo puedo subrayar es decir yo me monitoreo todo lo que me va a ayudar a mí durante este proceso y continúo luego dice annotate es decir tomar notas tomar notas es todo bueno en mi caso me ha ayudado a construir el idioma mucho más rápido al yo tomar notas digamos que me comprometo más con la lectura sí luego tenemos summarize que es resumir lo que les decía anteriormente podemos ir resumiendo poco a poco yo puedo manejar de acuerdo a párrafos voy resumiendo voy con mis propias palabras analizando el texto y de esta manera me estoy ayudando y ask hard questions es decir mientras voy leyendo yo me hago preguntas pero por qué por qué sucede esto digamos que empleo un aprendizaje autodidacta digamos que yo soy mi propio docente yo me voy a hacer las preguntas más difíciles para yo buscar la manera de responderlas de esta manera analizo mejor las cosas entonces yo me puedo hacer un cuestionario y puedo fácilmente ir respondiendo mientras voy leyendo ok consejos después de leer tenemos check in with yourself es decir revisa contigo mismo lo que aprendiste cómo fue este proceso me funcionó de esta manera yo quiero emplear otras estrategias quiero analizar cómo me va así es decir como una investigación de cómo me va a mí mucho mejor al momento de analizar un texto o aplicar un estilo de lectura tenemos show what you know sí es como digamos producir todo eso que aprendimos todo lo que todo lo que sabemos lo podemos traspasar lo podemos digamos introducir en un documento o nos podemos que podemos grabar notas de voz etc tenemos investigate further esto sí se los recomiendo siempre en cualquier ámbito tenemos que investigar más a fondo sí tenemos que corroborar tenemos que complementar tenemos que hacer una investigación más a fondo de lo que hacemos y finalmente tenemos self test que es evaluarte a ti mismo sí podemos de igual manera crear cuestionarios podemos proponernos hacer un resumen o un análisis más académico es decir tenemos que probar a nosotros mismos qué tan lejos podemos llegar ya después de la lectura tenemos que producir sí no solamente que lo reconocí lo entendí no yo tengo que producir tengo que empezar a usar todo ese conocimiento y este vocabulario bien bueno nada eso ha sido todo en cuanto a los problemas en cuanto a los consejos en cuanto a los estilos de lectura you're all set sí para mí yo siento que con estos conocimientos ustedes ya están listos para poder manejar las actividades que tenemos previstas para el día de mañana y esta semana sí so it's time to start reading and good luck es momento de que empecemos a leer yo ya les compartí en el aula virtual la lectura con la que vamos a trabajar ya están habilitados los espacios para que ustedes puedan contestar el cuestionario para que ustedes puedan producir la escritura sobre este tema y nada les deseo mucha suerte les deseo éxitos construyan el vocabulario con mucha paciencia y bueno no se frustren que tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas ok y bueno nada para mí ha sido un gusto ser facilitador de esta materia de toda esta información y nada les deseo el mayor de los éxitos durante este este proceso doctoral nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.